Un cielo aguito sordo, cruza del céu azul, lo nace igual. Romina un milagro, que muere enloquecido, muere enloquece a veces la felicidad. La alma tu salud, con tu salud, la luz a luz murió, no compras en poder. No cansar de amor, no es un bar mi socialista, el dedo cruza para señalar. No cansar de amor, no es un bar mi socialista, el dedo cruza para señalar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!